vamos a ver cómo funciona la herramienta de balance de blancos la herramienta de balance de blancos lo que hace es neutralizar aquí la tenemos herramienta de balance de blancos letra y latina y lo que hace es hacer una neutralización aquí vemos los resultados en rgb cuando clico encima clique donde clique veis ahora se ha convertido en 113 112 112 esto es buscar un punto neutro en este caso yo estoy yendo a esta zona de aquí porque esta zona de aquí ya no está azul está ligeramente gris por eso me la neutraliza me la está dejando neutro veis cuando más me voy alejando de la fuente de luz que sería la fuente cálida del sol pues va cambiando el color voy bajando cada clic como veis aquí me está neutralizando y me está convirtiendo en algo rojizo aquí me está convirtiendo en algo que no sería tan rojizo y sería un poco más verdoso muy lejos de estar bien pero me está convirtiendo este azul en gris neutro lo vemos como está quedando gris neutro no está quedando azul pues es jugar con esta herramienta y sobre todo a la hora de jugar con estas herramientas no se trata de hacer un clic y esperar que todo sea perfecto y todo sea maravilloso esto sólo pasa cuando tenemos una carta gris si tenemos una carta gris lo neutraliza especialmente rápido porque es especialmente fácil pero si no tenemos una carta gris se trata de clicar y pudir aquí le falta un poquito de azul pues se metemos un poco de azul esto siempre para buscar una neutralidad en las imágenes volvemos a su valor por defecto como vemos aquí nos puede parecer que está más amarillento pero esto realmente es más verdoso retrocedo tiene bastante más magenta cuando más magenta doy el punto de pasarse de magenta es especialmente feo pero el amarillo y el verde no están tan lejos como nos puede parecer esto no es un verde oliva esto es un verde muy chillón muy eléctrico muy cercano a este amarillo que es un amarillo de los más limpios que hay vamos a pasar a la otra imagen en la otra imagen también se ve bien vamos a neutralizar aquí me ha modificado 200 grados esto la original me parece que estaba en 5000 ahora me la ha puesto un poquito más cálida puesto que esta zona está un pelín quemada vamos a recuperarla recuperamos esta zona más quemada y volvemos a clicar vemos que esta zona está más cálida y por consiguiente la imagen está bastante más cálida vamos a subir por la pared aquí esta pared está especialmente bien la cara del señor está un poquito rojiza pero cuanto más nos vamos acercando a la fuente de luz más azul se vuelve porque más amarillo es esta fuente de luz vemos probablemente punto intermedio sería algo como esto también algo a tener en cuenta en cámara raw cuando estemos ajustando estas imágenes es que por ejemplo aquí yo tengo una fuente de luz exterior por consiguiente más fría y una fuente de luz más cálida por la bombilla en este caso voy a volver a como si ha tomado y yo sería partidario de hacer un ajuste automático y bajar la temperatura hasta que me guste probablemente esto sea el resultado más o menos óptimo que podemos conseguir en esta imagen con un solo ajuste podríamos conseguir varios ajustes dentro de la misma imagen pero esto no requeriría solamente de un paso requiere de unos pasos más esto es básicamente cómo funciona la herramienta de balance de blancos en cámara raw simplemente tenemos que saber qué está haciendo en cada momento y cómo está neutralizando en cada momento no siempre vamos a tener una zona gris para seleccionar en esos casos es una herramienta que es un poco difícil de utilizar si no tenemos una fuente gris blanco o algo relativamente neutro en la imagen